Se desarrollaron el 9 y 10 unos talleres correspondientes a la carrera de criminalística y la Tecnología en Seguridad que tienen que ver con complementar más allá de las actividades aúlicas que se vienen desarrollando por las clases y estos talleres contaban en cursos teóricos prácticos tanto de accidentología y balística respectivamente. La participación era también para la Tecnología en Seguridad. Fueron casos prácticos que los chicos no ven comúnmente en las aulas, en el dictado de clases. Elegimos hacer accidentes porque era una cuestión más cotidiana, de mayor interés para los chicos. Se van a desarrollar más tareas así, más talleres, como de incendio, de caligrafía y unos sistemas corpométricos que les interesan mucho a los chicos. Fue organizado por la agrupación Movimiento Estudiantil Independiente de MEI que somos un pequeño grupo de chicos que, bueno, está impulsando a este tipo de actividades y a cubrir necesidades generales y específicas que requieren los alumnos. Queríamos que sea barato, se trató de cubrir solamente el costo del certificado y lo cual a los chicos les llama muchísimo la atención.